Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa, Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor. Santo es tu nombre. Bendito eres, Cristo resucitado. Te ruego, Señor, que tomes nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y lo sintonices a tu voluntad. Envía tu Espíritu Santo y danos el entendimiento para poder leer la doctrina de nuestra Madre de la Iglesia. Te pido todo esto por la intercesión de mi Madre Santísima, con el saludo que el ángel Gabriel le dio. Ave María, gracia plena, dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pronobis pecatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Me pongo en tu presencia, Señor, y que todo sea conforme a tu voluntad. Llénanos con el Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el con el numeral dos mil noventa y tres. La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y las criaturas por él y a causa de él. Numeral dos mil noventa y cuatro. Se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina. Desprecia su acción proveniente y niega su fuerza. Miren, mis hermanos, la indiferencia es algo que está matando el alma de las personas en estos tiempos. Se sale una persona de la iglesia y no les importa. Les hablamos de Dios y no reaccionan. La mayoría, obviamente no estamos hablando de todos, pero la mayoría de las personas no les interesa saber la verdad. Dicen que la quieren, pero no les interesa. Creen que cualquier religión es lo mismo, aunque mientras sean felices las personas, cada quien. Ay, déjalos, si son homosexuales, pero son felices, no le hacen daño a nadie. Déjalos, ¿a ti qué? No, yo respeto y como yo respeto no me meto con nadie. Y la indiferencia cada vez va de mal en peor. La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. La ingratitud es otro problema. Ya no somos, ya no somos agradecidos con Dios. Antes para todos. Nos vemos mañana. Primero Dios. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Dios, ya hemos olvidado esos lenguajes. Y ahora nos enseñan el lenguaje de que te lograrás lo que te propongas. Tú decides qué hacer con tu futuro. Tú eres el dueño de tu destino. Ahora somos nosotros. Ya no es Dios. Y nos hemos hecho ingratos con Dios. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. Otro problema grande. La tibieza. No somos ni cristianos ni paganos. Estamos a medios chiles. Nos decimos que somos cristianos. Pero no se vive como tal. Ese es un problema que vemos en la iglesia católica desde hace mucho tiempo. Gente que se llama católicos y se van a casar a la iglesia pero van y se emborrachan en la fiesta. Un día antes hacen su despedida de solteros, solteras y traen sus ya saben qué. Pero bien católicos al siguiente día casándose en la iglesia. Van a bautizar a sus hijos bien católicos pero llegan a la casa y hay una porquería de música. O borracheras y pura fiesta. Gente que el sábado se la pasa de fiesta en fiesta como un estilo de vida y el domingo bien católicos en misa. Entonces la tibieza ha ido destruyendo nuestras convicciones. La ha seguida o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. Otro problema. La pereza espiritual. Ya no hacemos, ya no hacemos sacrificio. Ya no oramos como debemos. Ya no, ya no nos formamos. Ya somos perezosos para las cosas de Dios. Un retiro y todo mundo ocupado. Vacaciones, todo mundo tiene tiempo. El odio a Dios tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Mucha gente no dice odiar a Dios, pero no le interesa nada de Dios. El odio es la ausencia absoluta del amor. Que mucha gente tiene ausencia absoluta del amor. Y hay gente que estando en pecado aún tienen a Dios. Que van en un camino de crecimiento que todavía no encuentran esa gracia para dejar el pecado. Pero tienen a Dios presente. Pero hay gente que se cree católica y no tienen nada que sentir por Dios. Solamente como un personaje que está en el cielo y ya. Las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad informan y vivifican las virtudes morales. Así la caridad nos lleva a dar a Dios lo que en toda justicia le debemos en cuanto a criaturas. La virtud de la religión nos dispone a esta actitud. La adoración 2096 La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador y salvador, señor y dueño de todo lo que existe. Como amor infinito y misericordioso, adorarás al Señor tu Dios y solo a él darás culto. Lucas 4.8 Dice Jesús citando el Deuteronomio 6.13 Miren mis hermanos, ahora hay mucha gente que dice Jesús es relación, no religión. Jesús sí, religión no. Pues no hay nada más, perdónenme la expresión de la palabra, pero no hay nada más tonto que esa expresión. Es como decir Jesús es religión, no relación. Es como decir que soy carnívoro, pero solo como legumbres. O soy herbívoro, pero solo como carne. Jesús sí, religión no. Religión viene de la palabra religar, que nos vuelve a contactar con Dios, como dice aquí, que es la primera virtud de la religión, la adoración. Entonces, ¿cómo es que no dice? Es como decir, si lo traduzco en lenguaje de hoy, es como decir religar con Dios, no, pero relación sí. Es lo mismo, es lo mismo, pero la gente con el juego de palabras, intentando ser muy sabios, se enredan en sus propias palabras. Número 2.097 Adorar a Dios es reconocer, con respeto y sumisión absoluta, la nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnífico, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Pues ahí nos explica lo que es la adoración. No es la que dicen los protestantes, que porque nosotros nos hincamos ante una imagen ya estás adorando. No, esa no es la adoración. Por eso en uno de los videos antepasados les decía, el protestante ni siquiera sabe lo que es adorar, pero viene y nos acosa o nos acusa de ser adoradores de imágenes. Ni siquiera saben lo que es adorar. No, pero es que le prendes vela, eso no es adorar. No, pero es que le hablas, le rezas, eso no es adorar. Pero como no saben, oye en el, como dice el Padre de la Historia, se me escapa la palabra que dice, pero oye en el disparo y no saben ni en dónde. La oración, numeral 2098. Los actos de fe, esperanza y caridad que ordenan el primer mandamiento se realiza en la oración. La elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios. Oración de alabanza y de acción de gracias, de intercesión y de súplica. La oración es una condición indispensable para poder obedecer los mandamientos de Dios. Es preciso orar siempre sin desfallecer. Lucas 18.1 Decía un sacerdote, no me acuerdo el nombre de él, pero decía, dime cuánto oras y te diré qué tan cristiano eres, qué tan católico eres. La oración es el oxígeno de nosotros. Deberíamos estar en una constante oración todo el tiempo, en el carro, a solas, con gente, siempre buscando la oración. El sacrificio, numeral 2099. Es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Verdadero sacrificio es toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios en santa compañía. Es decir, relacionada con el fin del bien, merced al cual podemos ser verdaderamente felices. Número 2100. El sacrificio exterior para ser auténtico debe de ser expresión del sacrificio espiritual. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Salmo 51.19 Los profetas de la antigua alianza denunciaron con frecuencia los sacrificios hechos, sin participación interior o sin relación con el amor al prójimo. Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas, misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 9.13.12.7 El único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz, en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación. Uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer nuestra vida un sacrificio para Dios. O sea, entregarnos a Dios. Promesas y votos, numeral 2101. Con varias circunstancias, el cristianismo es llamado a hacer promesas a Dios. El bautismo y la confirmación, el matrimonio y la ordenación las exige siempre. Por devoción personal, el cristiano puede también prometer a Dios un acto, una oración, una limosna, una peregrinación, etc. La fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia Dios fiel. Numeral 2102. El voto, es decir, las promesas deliberada y libre hechas a Dios acerca de un bien posible y mejor, debe cumplirse por la virtud de la religión. El voto, es un acto de devoción en el que el cristiano se consagra a Dios o le promete una obra buena. Por tanto, mediante el cumplimiento de sus votos, entrega a Dios lo que le ha prometido y consagrado. Los hechos de los apóstoles nos muestran a San Pablo. Solicito cumpliendo los votos que había hecho. Numeral 2103. La iglesia reconoce un valor ejemplar a los votos de practicar los consejos evangélicos. La Santa Madre Iglesia se alegra de que haya en su seno muchos hombres y mujeres que siguen más cerca y muestran más claramente el anonadamiento de Cristo. Escogiendo la pobreza de la libertad de los hijos de Dios y renunciando a la voluntad propia. Esto pues se someten a los hombres por Dios en la búsqueda de la perfección más allá de lo que está mandado. En algunos casos la iglesia puede por razones proporcionadas dispensar de los votos y las promesas. Todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en el que se refiere a Dios y a su iglesia. No sus iglesias, su iglesia. Y una vez conocida, a abrazarla y practicarla. Este deber se desprende de su misma naturaleza. No contradice al respecto sincero hacia las diversas religiones que no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Miren, hay otras religiones, hay otras sectas que tienen un destello de la verdad, pero no la verdad. La única que tiene la verdad es la iglesia católica. No es lo mismo tener un destello que tener la verdad. Ni a la exigencia de la caridad que empuja a los cristianos a tratar con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error o en la ignorancia de la fe. ¿Lo ven? Estar fuera de la iglesia es vivir en el error, es vivir en la ignorancia de la fe, pero con caridad se les puede explicar. Mis hermanos, esto es tan importante, estar fuera de la iglesia es vivir en el error o en la ignorancia de la fe. Por eso con caridad necesitamos buscar que las personas conozcan la verdad, no destellos de la verdad, la verdad dentro de la iglesia católica que es Jesucristo. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primer adiós. Continuamos mañana.